What's up YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es el video especial temático de esta colección de Nike para el día de muertos. Para mi familia. ¿Quién sabe cómo comprarlos? ¿Quién sabe dónde conseguirlos? Y un poquito de la historia. Comencemos con esto, que es una colección de México para el mundo. ¡Suscríbete al canal! Los que no la conocen, bueno, tenemos Jordan 1, Air Max 90, el Blazer y el Baybrake. Déjenme aquí abajo cuál es la silueta favorita de ustedes para esta colección. México es uno de los mercados más importantes a nivel mundial en cuestión de tenis, en cuestión de Nike. Somos punta de lanza para Latinoamérica. Hemos hecho mucho, además de que como país somos muy ricos en cuestiones culturales y que son apreciadas estas tradiciones que tenemos dentro y fuera del país, como lo es la veneración a la muerte o esta fiesta que celebramos en noviembre en relación a la muerte. Y esto tiene mucho que ver con la parte de la familia, pues tradicionalmente hacemos una ofrenda para nuestra familia. Esto utilizamos flores en pazuchil, papel picado, incienso, dejamos algunas fotos de nuestros seres queridos y bueno, esto como tradición se ha visto reflejado hasta en películas como Coco, que ustedes muchos conocen esta película que ha sido muy importante en cuestión Disney. Pero en esta parte ya pudimos ver, en la parte de los sneakers ya pudimos ver estas colaboraciones desde hace mucho tiempo. Una de ellas es el dunk que salió con Christian Nahual, este dunk del Día de los Muertos, después salió un Kyrie Irving, después un Cortez que también pudimos ver. El año pasado pudimos ver un Air Max 97, pudimos ver un Air Force One que fue de los más, incluso de los más clonados también, hubo mucho clon de ese par, un Cortez también de Día de Muertos. Esta colección está inspirada en todos estos detalles, esta tradicional ofrenda mexicana que ponemos cada año para nuestra familia y de hecho ese es el tema para mi familia. Toma texturas, toma materiales de estos elementos básicos de una ofrenda en México. Y bueno, vamos a la colección, vamos a los pares, son cuatro siluetas, de hecho para esta colección fueron representados por algunos embajadores como Edme para el Daybreak Type, para el Jordan 1 Mid Bird, para el Air Max 90 Juan Pazurita y para el Blazer Mid también Melisa de Matiz. Vamos a ver estos pares que están súper buenos, ahorita les voy a decir cómo y dónde los pueden comprar. Aquí la flor de Sempasuchil es el factor común dentro de todo esto y es que es muy básico dentro de una tradicional ofrenda mexicana. Es el hilo conductor de toda esta colección donde podemos ver el Jordan 1, el Air Max 90, el Blazer y el Daybreak. El Daybreak está inspirado en los colores y los materiales, así como los elementos tradicionales de una ofrenda mexicana. Podemos ver estas agujetas rosas, no sé si sean enceradas, pero parece ser que son enceradas. Todo el Loper es translúcido y viene como una malla en la parte frontal. Podemos ver un color azul, grisáceo y que es el mismo color que trae la suela de waffle tradicional de este Daybreak. En la parte lateral y en la talonera podemos ver el logo de esta colección que es una flor de Sempasuchil. El swoosh del mismo color de la suela con detalles bordados en color amarillo. Este color amarillo que se repite en la parte lateral frontal. Y en la lengüeta podemos ver el detalle de la etiqueta inspirada en el papel picado. Podemos ver este Nike en el papel picado. En el interior el par izquierdo tiene la flor de Sempasuchil en la plantilla y el par derecho sigue teniendo el papel picado. En la parte de la talonera viene este detalle de la frase para mi familia en el par izquierdo y el par derecho. Completanlo la frase. Ya con el Jordan 1 podemos ver un Loper predominantemente rosa. Este rosa mexicano con un Zouche de color amarillo. Este amarillo Sempasuchil. La frase para mi familia en la parte del top box, en la parte rosa. Y bueno, objetos negras. Y en la lengüeta podemos ver este mismo material que vimos en el Daybreak. Este material perforado, pero con la etiqueta igual ahora de un Jumpman igual en papel picado. Está bastante bonito. De la misma manera en la plantilla izquierda podemos ver la flor de Sempasuchil. En la parte derecha el Jumpman. Y bueno, esta parte del collar y este color de Sempasuchil viene como craquelado. Un detalle importante que lo vamos a ver también en el Blazer Mid. Este Blazer que prácticamente viene blanco. Pero tiene un detalle que este Blazer al pasar del tiempo, al pasar del mismo desgaste del par. Estos rosones que vamos seguido. Bueno, en la parte del Zouche, la parte lateral y la parte frontal. Tienen un color que va a ir descubriéndose al pasar del tiempo con el desgaste. Igual, tienen la parte lateral, un logo. El logo es Sempasuchil. Par izquierdo, plantilla. Las flores de Sempasuchil. Par derecho, el detalle del papel picado. Y lo mismo para la lengüeta con la etiqueta de Nike. Pero inspirada en el papel picado. Ya para irnos al par, que es de mis favoritos. El Air Max 90 que más que parecer papel picado, parece un alebrije. Este par tiene muchos colores, tiene mucha textura. Hace mucho tiempo que un Air Max 90 no tenía tanto, tanto, tanto trabajo. De mis Air Max 90 últimos que me compré, son de los que más me gustan. Los Air Max, los que son parecidos a los Seatmos, pero no son. Te los dejo aquí, si quieres ver, es mi primera compra en StockX. Te la dejo de este lado. Y pues bueno, regresando a la parte del Air Max 90. El Air Max 90 es uno de los pares que a mí me trajo hacia Nike. Que fue de los primeros pares que yo tuve de Nike. Este par tiene muchos colores. Sería complicado decirte tantos colores que tiene. Pero, y los materiales también. Mucho juego de texturas. La parte frontal amarilla en el top box. La parte plástica en color azul. Que es el mismo azul que trae el Daybreak. Un midsole y una cápsula de aire. Bueno, de la misma manera que cualquier otro. Blanca con negro. Este rosa, este roja mexicano en la parte interior del par. De la misma manera la parte lateral. Y un azul con, me parece que es como puntillismo. Que es lo que estoy viendo. Es puntillismo. Y la parte del calón donde viene el branding de Nike Air. Ahí no dice para mi familia. No encuentro aquí donde venga el detalle de para mi familia en este Air Max 90. En la parte de la lengüeta también tenemos una etiqueta de Nike. Inspirada en el papel picado. Plantilla izquierda. El símbolo de esta colección es la flor de Cepasuchil. Y en plantilla derecha el Nike con el papel picado. Muchos colores para este par. La verdad. Este fue el par de Juan Pazulita. El Daybreak fue de Esme. El Jordan 1 es el de Baird. Y el Blazer Mid es el de Melissa. Desde ya te puedo decir que es una tradición para Nike y para México. Sacar una colección del Día de Muertos. Esta pudimos ver el año pasado. Creo que esta supera por mucho. Me quedo con el Air Force One del año pasado. Para esta mi favorito. Podría quedarse entre el Air Max 90 y el Jordan 1. A pesar de que el Blazer es el de Melissa. Pero con cual elijen ustedes. Ayúdenme ustedes a elegir. Yo me quedo con el Jordan 1. Creo que si el Jordan 1 lo escogería. Me quedo con el Jordan 1. Con cual se quedan ustedes. Esta colección va a estar disponible a partir del 8 de octubre. En la página de Nike.com. Vas a poder comprarlo con el raffle que siempre se hace. 7 de la mañana ya saben. En la nueva era. Donde ahora si todos ganamos. Donde ahora si hay muchas personas que si pueden ganar. Que incluso muchos de los que ya ganaron uno. Ganaron varios. Entonces pónganse búsculos. Porque pueden obtener el par que quieren. Y si este par no lo pudiste agarrar el 8 de octubre. Lo vas a poder tomar el 12 de octubre. Pero ya como miembro de Nike. Va a haber venta exclusiva para miembros de Nike. La membresía de Nike es totalmente gratis. No cuesta nada. Tienes muchos beneficios. Va a haber textil también. Pero este va a estar disponible para miembros. Hasta el 15 de octubre. Que van a tener este acceso. Y el 15 de octubre. Va a haber ya lanzamiento en tiendas de energía. Como 99 Problems. Alive. Barrio Warrior. Laces. Lost. Y Tuffy Thunder. Así que. Bueno. Quien vaya a querer estos pares. Los va a poder conseguir. No va a haber ningún problema. Para que los puedan conseguir. Son pares que realmente valen mucho la pena. Esta colección va a salir. En países como Estados Unidos. Japón. En China. Y seguramente se va a ir para todo el mundo. El textil. El textil. Tienen sudaderas. Algunas playeras. Varios colores. Es una colección que está muy bonita. Es una tradición. Yo me quedo con el Jordan 1. Creo que es por el que voy a ir. Y pues amigos. Espero que les haya gustado este video. Disfruten esta tradición. No dejemos que muera. Esta tradición de hacer la ofrenda. Dejarle un recuerdo a nuestros seres queridos. Como dicen Nike. Como dicen esta colección. Nike. Día de muertos. Para mi familia. Yo soy Edder Emerson. Espero les haya gustado el video. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.